¿Cómo me gusta este grupo? Hace muy buenas canciones, auténticos, increíbles, super rock and rolleros, me levantan, me deprimen, animales desatados, fieras sobre el escenario, músicos de primera, no me cabe ninguna duda, me parecen los mejores, qué bien llevan el ritmo, suenan muy, muy, muy compactos, seguro venderán mucho, les harán mucha promoción, de verdad se lo merecen, qué duro han trabajado, con los mejores medios, está muy bien producido, buenísimos técnicos, han confiado en ellos, claro, han puesto mucho dinero, hablarán mucho y bien de ellos, les darán además premios, no serán los únicos buenos, pero los han escogido, el dinero es dinero, sí, y lo demás opiniones, un premio no te hace mejor, el que lo da sabe el por qué, y cada quien que elija, yo sé a quien quiero escuchar. Gracias. 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 Gracias.